Caminando por el mundo entero Pinobio te quiero Ay, caminando por el mundo entero Pinobio te quiero Eres mi sol, el envidio, ni mi lucero Pinobio te quiero Eres mi sol, el envidio, ni mi lucero Pinobio te quiero Sonando tonto Claro que sí pollito Aquí está sonando el propio El que todo el mundo quiere Aquí está sonando el propio El que todo el mundo quiere Es el Pinobio de Oro El que quieren las mujeres Caminando por el mundo entero Pinobio te quiero Caminando por el mundo entero Pinobio te quiero Eres mi sol, el envidio, ni mi lucero Pinobio te quiero Eres mi sol y mi lucero Mi novia, te quiero Mi novia, te quiero Mi novia, te quiero Mi novia, te quiero Ay, representando a Colombia Con toditos los honores Representando a Colombia Con toditos los honores Con la música de moda Para nuestros seguidores Con la música de moda Para nuestros seguidores Con la música de moda Caminando por el mundo entero Mi novia, te quiero Ay, caminando por el mundo entero Mi novia, te quiero Eres mi sol y mi lucero Mi novia, te quiero Caminando por el mundo Caminando por el mundo Caminando por el mundo Caminando por el mundo Eres mi sol y mi lucero Mi novia, te quiero Mi novia, te quiero Eres mi sol, mil, mil, cero Dinomio, te quiero Caminando por el mundo entero Dinomio, te quiero Nos fuimos